Los herederos de la familia Rosario, que dicen esperar la entrega de cientos de millones de pesos, dólares y euros, que han sido transferidos desde Europa a bancos de la República Dominicana, entre ellos el Banreservas, pidieron al presidente Luis Abinader desbloquear la entrega de la herencia, en momento que el primer mandatario hace un recorrido por este municipio de San Francisco de Macorís. Esta viene siendo la quinta visita que le hacemos al presidente de la República para que se nos entregue ya, por fin, la herencia de nosotros, a la cual está entancada en el Banco de Reservas del 2017-2017, porque tenemos todas las pruebas, tenemos lo que se llama cuentas internacionales, que cuestan 500 dólares, y a nosotros nos las entregaron gratis, ¿por qué? Porque somos los herederos y ellos pueden cobrarse de ahí los 500, pero el presidente de la República le hemos entregado 15, 5 cartas y no nos ha llamado. Abinader, que ponga cartas en el asunto, que nos reciba una comisión de nosotros, y que en el caso de las cuentas que llegaron en el 16, en el 17, haga una investigación de la administración pasada del presidente Medina, y el ex encargado del Banco de Reservas, el señor Lizalvo. Quiero decirle al presidente Luis Abinader de que le dé final a esta heredad que nos dé la respuesta de que se nos va a entregar para nosotros dejarlo tranquilo. La familia Rosario, desde tempranas horas de este viernes, se aglomeraron frente al mercado de esta ciudad, vociferando consignas y mostrando pancartas, exigiendo al presidente el desbloqueo de la entrega. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.